¿Cómo estás María? Buen día. Hola. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Bueno, estamos tomando un cafecito de nuestros amigos del apetite, como siempre. Qué bueno es tomar un café a esta hora de la mañana. Está bien, porque hoy vine con poca energía, así que me hace bien. Poca energía, me dijo Alejandro Machado. Estabas pum para arriba. ¿Qué te pasó? Me desperté tarde hoy, María. ¿Cómo? Hoy me desperté a las 6.33. ¿Tuviste tomando alcohol anoche? No, no, yo no tomo alcohol. Yo tomo muy poco. Pero bueno, escuchá buena sonrisa. El apetite está en junín 919, casi salta. Sí. Chipacitos, masas, alfajorcitos. De todo. Bombones, masas, poder comer salados, sanguchitos, tostadas. Tragos. Trabasán, tragos, comida, de todo, lo que vos quieras. Así que pasen por ahí. Junín casi salta. Les recomendamos, son los que nos mantienen con energía a esta hora. Es el lugar del pasto. Es el lugar. Es el lugar cuando andás así por todos lados y qué sé yo. ¿Cómo estás? Bien, mirá lo que dice el graf que ponen los chicos ahí en la pantalla de Telenor. Que dice Operativo Pase Mercedes Simón y 20. Che, pará. Se largó la campaña, pero antes que se largó la campaña. Te hago una pregunta, Chipa López Simón y vos que sos hermano de funcionario, público. No, no me metas en eso. Bueno, sos el hermano, es cierto, pero no sos político, es cierto. Es cierto. Bueno, escuchá, te voy a decir. Chipa, explícame, por favor, te lo pido encarecidamente porque si no... Sí, me lo pedí así. Yo siento que soy una libélula, una niña descarnada. Ajá, bueno. Robaron a media cuadra de la jefatura de policía. Sí. A metros del Ministerio de Seguridad. Cruzando la calle. Cruzando la calle y se encuentra con Buenaventura Duarte. Robaron en el museo. En el museo de artesanía. Estábamos contando, al final del programa se llevaron... Es una fa para ti, Nelly. Sí. Se llevaron una colección de bombillas de plata, nada menos. Muchas cosas de la tienda. Ahí estamos viendo los destrozos que causaron en vitrinas y demás. Por lo que tengo entendido, hasta este momento, agarraron a uno de los que robaron, pero ese no es el que tenía las cosas. Por lo tanto, están buscando, por supuesto, al cómplice o al que tendría las cosas que robaron. Y sí, la verdad, increíble. Esto fue esta madrugada. Enfrente al Ministerio de Seguridad, a 50 metros de la jefatura de policía, y creo que enfrente está la brigada también. La brigada. Un poquito más allá. Así que... Pará. Es un chiste. ¿Qué opinás de esto? Dame una opinión, porque si no... ¿Sabés lo que siento yo? Que yo siempre soy la mala de la película. Ayer, por ejemplo, haciéndole una nota a Alejandra Mocami, me está increpando, porque le preguntaba en la situación del conflicto económico que existe hoy con informática, ella estaba prácticamente como la vocera de informática, no como la directora de enseñanza privada. Así que, yo que soy la mala, que no me quieren... Ah, se enojó por tu tono, por tu forma de... Por mi pregunta, por preguntarle. No sé, la gente cree que el periodista tiene que arrastrarse porque son funcionarios públicos, y no es así, hay que marcarle los errores. Y eso es lo que a mí me gusta, qué sé yo, me gusta poder preguntarle a todos lo que en realidad, para saber por qué pasa esta cosa. ¿Y vos decís qué es esto? ¿Es un robo común o esto es un mensaje de alguien o de alguien? No sé si es un mensaje, Chipa, pero no podés robar a la esquina de la policía. A ver si... No sé, Chipa, es como que vos me digas... No sé, no se me ocurre. Esto es el popular, se les escapó la tortuga acá. Chipa, y no aparece el chorro con la bombilla de planta. Chipa, algo no está dando bien. Algo no está funcionando bien en determinadas áreas. Y a mí me hace pensar que hay funcionarios que son idóneos para determinados cargos y otros que no, Chipa. Pero eso no quiere decir que sean malas personas, Chipa. Son brillantes, son buenas. No tomen como una cosa personal. Idoneidad en la función pública, Chimil. Eso que está diciendo, te voy a decir, esto es incontrastable, me parece lo que voy a decir. La política es el único ámbito, es el único ámbito. Sí. O si querés, el ámbito público. Sí. Es el único ámbito en donde el más capacitado puede no ser el jefe. Y el jefe puede ser no el más capacitado. En las empresas privadas, ¿vos qué pones? ¿Al más capacitado? Sí. Como gerente, ¿no es cierto? Claro. O como director o como presidente. No pones al menos despierto de todo el grupo de empleados. Bueno, la política sí lo puede hacer. Te puede poner un funcionario que no es el más eficiente, porque si hay convenios políticos o acuerdos políticos, el que está a cargo de un ministerio o de una jefatura o... ¿Pero no te parece que eso debería empezar a cambiar, Chimil? Por supuesto, sería el día que eso cambie, el día que eso cambie y que tengamos a los mejores y a los más destacados... Esto va a surgir, esto no va a haber... Claro. Cambia, cambia la cosa, ¿me entendés? Entendés. No, no... Esto que decís vos también es cierto. Yo puedo ser muy bueno haciendo un programa de radio, pero a lo mejor si me llevan como director de información pública, soy un desastre. Claro. Porque tengo que saber, manejar, estar preparado, ¿me entendés? Obvio, obvio. O Riquelme puede haber sido un gran ídolo de boca en la cancha, como presidente es un desastre. Un desastre, exacto. Tal vez lo que estamos diciendo, yo no quiero hablar mucho de esto porque me comprenden las generales de la ley por el hecho de que mi hermano fue ministro de seguridad. Sí. Pero a lo mejor, Buenaventura Duarte ha sido un gran fiscal, pero puede ser un pésimo ministro. Un pésimo ministro, un buen fiscal, un pésimo... A lo mejor en otras áreas, porque Buenaventura Duarte es un tipo brillante, inteligente, pero el delito, hoy está la orden del día. Chipa, y aparte de un pésimo mensaje, porque si me roban a la media cuadra de la jefatura... ¿Qué dejas para un barrio o qué? Esta noche, a mí, toman mi cuerpo. Sí, mirá si toman tu cuerpo. Oh. Bueno, escuchá. ¡Qué dolor! ¿Cómo? En la catedral también robaron. Ah, sí, hay un video de alguien que filmó cuando uno entraba por la reja de atrás, que pasó al portón, a las 14.40 de ayer. No, acá. A ver, ¿tenemos...? No, chicos. Algo está pasando con la seguridad. Mirá, eran 14.10 o 14.40 y un transeúnte, alguien que estaba en el auto... Bueno, es para tomarlo en serio, para poner a analizar seriamente el tema de la seguridad. ¿Cómo, Melanie? Segunda vez. Ah, ¿por segunda vez? Bueno, se ve en el video como alguien para su auto y muestra como alguien está trepando por el portón y se lanza del otro lado, en la parte de la catedral que está por la calle Santa Fe. Eso fue ayer, a las 14.40. ¿No tenemos servillero? A ver, lo buscamos y los chicos lo van a buscar rápido y lo ponemos. Bueno, ¿entendés lo que te digo? O sea, Dios quiera que no pase nada, pero si a vos el mensaje hoy, que estamos diciendo todos los medios, robaron a Meto... Algo en el sistema de seguridad no está funcionando. Bueno, vamos a hablar de felicidad, a ver si... Ay, la felicidad, ja. Vamos a ver si... Porque si no, te tirábamos mucha mala onda. Vamos a hablar de la felicidad, dale, dale. Cada 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Ay, nosotros nos celebramos. Y no sabíamos. Claro, ¿por qué no nos dijeron? Y en línea a esa fecha se conoció el Informe Mundial de la Felicidad 2023. Así es. En inglés, World Happiness Report, que clasifica a 156 países de todo el mundo. Finlandia se coronó por sexto año consecutivo como el país más feliz del mundo. ¿Qué tendrá Finlandia que no tiene en otros países? Porque es la sexta vez que gana como el país más... Sí, exactamente. Bueno, mientras que Argentina escaló cinco puntos en el ranking elaborado por la ONU respecto al año anterior. No sé qué tendrán en cuenta, pero bueno. No, sí tiene el Producto Bruto. Tiene una cantidad de cosas. En esta nueva edición, los factores contemplados para medir los niveles de felicidad fueron el apoyo social, ingresos, salud, libertad, generosidad y ausencia de corrupción. Argentina está en número 54. 54 y 52. 50 y... ahí me hiciste dudar, pero bueno, por ahí andamos. El país nórdico obtuvo un puntaje excepcional en... Escuchá estos ítems. Esperanza de vida saludable. No solamente llegar a viejos, sino llegar bien. Sí. PBI per cápita. Claro. Apoyo social, baja corrupción, generosidad en una comunidad donde la gente cuidarse unos a otros y libertad para tomar decisiones clave en la vida. Baja corrupción, viste. Claro, ausencia, casi ausencia de corrupción. Los 10 países más felices del mundo son Finlandia, Dinamarca, Islandia, Israel, Suecia, Noruega, Suiza, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Austria. No hay ningún... Dinamarca es también un ejemplo. Sí, sí. Entre los 10 no hay ningún país americano. Y el país americano donde se ve más feliz, aparentemente, es Costa Rica. Ah, bueno. Es el que primero está en la lista, digamos. Claro. No está en el top 10, pero bueno, está... No, no. Y está cerca de los Estados Unidos. En cambio, los países menos felices se encuentran devastados por la guerra. Afganistán se ubicó en el último puesto, 137, y el Líbano en el 136. El reporte destacó la situación de Ucrania, uno de los países actualmente en guerra, se ubicó en el número 92, y Rusia en el puesto 70. Esto te decía, Costa Rica. Por la guerra. Sí, es el primer país latinoamericano que lidera el ranking. Sí. Y Argentina, como decís, posición 52. 52. En la lista de los países más felices del mundo. Ah. Bueno, sí, nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho. Mucho. Muchísimo. Pero vos fijate las cosas que le hacen feliz. ¿Qué toma quien mide esto para decir, este país es feliz? Vos fijate los ítems que se toman, ¿no? Claro, el tema de que tienen una esperanza de vida con salud. Que tienen un PBI estable por cápita. Alto PBI per cápita. Bueno, pero estable. Porque una de las cosas que yo veía ayer, que leía de Finlandia, es la estabilidad, mon, de esto, de la plata. Sí. El apoyo social y la baja corrupción. Mirá las cosas tan pequeñas que hacen a una persona feliz. Porque, ¿qué es la felicidad? La felicidad es un estado de ánimo así, una chispita. O sea, pero el estar plena, el vivir bien, el que no tener problema, el que no te roben a metros de la jefatura de policía. El poder hacer previsible tu vida, digamos. Eso, el saber que yo mañana voy a poder pagar la cuota del colegio a mis hijos, ¿entendés? Y me van a avisar que aumenta la cuota y no me van a ensartar de golpe en el débito automático. Tal cual. Todas esas cosas hacen que una familia estable esté bien. Y si vos estás bien, estás feliz. Tal cual. Vos y tu entorno, ¿no es cierto? Obviamente, la familia. No solamente, porque no se puede ser feliz estando uno bien y que todo tu entorno esté mal. Claro. No solamente los familiares, sino tus amigos, tu gente, están todos mal. Y vos estás bien, no podés ser una persona feliz. Obvio. Uno tiene un momento de felicidad, yo creo, en la vida. No, no. Se me hace muy difícil imaginar que uno pueda ser feliz durante mucho tiempo en la vida. Sí. Permanentemente. Pero sí que uno tiene momentos de felicidad. No sé, la consagración de un hijo en alguna cosa. Tu bienestar, el bienestar con tu pareja. Pero esos son, viste, esos son logros, logros, que hacen... Pero vivir en un suelo, vivir en una tierra, que no haya corrupción, que sea generoso, que haya empatía, que tu plata que te dan te alcanza, que vos puedas elegir dónde educar a tu hijo o público o privado, que nadie se abuse de vos, que no haya atropello. Eso te da a vos un equilibrio para ser feliz. Sí, sí, efectivamente. Estamos de acuerdo. Nosotros estamos en el lapso 52. Y es por algo, por supuesto. Acá tenemos alta corrupción. Claro. No tenemos envejecimiento saludable. No. Mirá el PAMI. El PBI por cápita de Argentina es bajísimo. Bajo. Es mucho más bajo que Chile, por ejemplo. Los chilenos creo que nos triplican en PBI per cápita. Mirá la jubilación de un tipo que trabajó toda su vida en este bendito país. Así es. Podemos decir que desde el punto de vista del apoyo social, tal vez la Argentina tiene alguna calificación un poco más alta. Y esto de generosidad en una comunidad donde la gente aprende a cuidarse unos a otros y libertad para tomar decisiones clave en la vida, me parece que ahí también estamos fallando. Sí, sin lugar a duda. Bueno, empezó la campaña política, ¿viste, tío? Empezó la campaña política. Hoy lo contaba un poquito María Emilia y empiezan las pujas. ¿Qué decía María Emilia? No, no, bueno, describía que con Valdés a la cabeza empezó por el lado del oficialismo y la oposición que quiere que el peronismo, mejor dicho, que quiere que el peronismo encabece la oposición de las próximas elecciones. Pero el peronismo sigue partido en varias, tiene varias vertientes, ¿no? Bueno, Valdés quiere tener nuevamente en esta campaña, el 77 o 78 tenía, o 76. 77 y pico. De aprobación, me gustaría. Bueno, habló de tener más legisladores en cada área, que sean de eco, más de eco. Más concejales pidió, ¿viste? Dentro de la guía. Igual no es tan saludable que un gobierno tenga todo el poder. Todo oficialismo, todo el poder. No, no, tiene que existir la oposición. Por eso es también importante que la oposición sea coherente y logren hacer una oposición cohesionada para tratar de contrarrestar y funcionar, como es un contrapeso de la democracia, digamos, del sistema republicano. Bueno, no es saludable que alguien tenga el 80, 85%, porque eso, lamentablemente, es tentador, ¿me entendés? Es tentador y puede ocasionar que el líder político, en este caso Valdés, pero puede ser cualquiera, se sienta unipotente. Entonces, eso hay que prevenir. No, no es saludable. Eso hay que prevenir en lo posible. ¿Pero qué pasa? Con la oposición que tenemos nosotros. Claro, si la oposición no te da un buen menú, bueno. ¿Por qué cuesta tanto? Vos sabés que a mí me llama la atención, Chipa, no sé, porque el peronismo, yo que lo mamea el peronismo, el peronismo es esto de la empatía, el prójimo, el compañero, pero acá, ¿verdad? ¿Una bolsa de gatos? Acá habla uno, están pensando en el protagonismo personal y se le importa. Esa es la sensación que tengo yo. ¿Escuchaste algo decir que Cantero va a ser el candidato a senador, pero de qué fuerza? Ah, no, no sé si capaz que no lo dejan entrar. Porque el peronismo se circuncribe al conchavo de ellos. Arreglar el conchavo entre los que ya están, que cada vez son menos. La Cámpora, por ejemplo. Porque, lo que te pregunto en realidad es si va a ser el candidato del frente de todos. No sé, no tengo idea. No sé en qué negociación anda, ya le preguntaré. Pero lo que te digo es que es una lástima que no se pueda construir. Hay tantas buenas mujeres y hombres peronistas en esta provincia. Hay tanta gente honorable, tanta gente decente, tanta gente capaz. Y estamos con los mismos de siempre. Es lamentable, es lamentable para el peronismo, un movimiento nacional de la hostia, que tiene base sólida, que tiene la justicia social. Mirá, estamos en qué. Los intendentes del interior, encabezados por... Por supuesto, hay una figura que es importante en el peronismo, que es... ¿Quién? Yo creo que lo que más importante, o uno de los más importantes, es el intendente de Paso a los Libres, Tincho Escúa. El Tata Zananes. El Tata Zananes, viste, que es muy particular, porque quedó muy enojado por quedar afuera de... Tenés muchos peronistas buenos, muchos. Pero, esto es un movimiento, viste, y estamos circuncrito a las cabezas de 4 o 5 que digitan con el dedo, va mi mujer, va mi primo, va mi... No, esto ya se tiene que terminar. Sí. Ojo, también se tiene que terminar en eco, ¿eh? Y ahí tenés unos cuantos que están... Ya se forman parte del patrimonio legislativo. Así es. ¿Eh? 25, 30 años, yo qué sé. Bueno, te dejo porque son las 9.25. Dejame agradecer otra vez a la gente del Apetit. Por favor. Los cafés y el chipacito que nos mandaron hoy, veremos que viene mañana. Y si no viene nada, no importa, lo mismo los queremos, porque desde que comenzamos prácticamente el paseo nos están acompañando. Estamos genial con el cafecito. Sí, sí, espectacular. Espectacular. Me encanta este chipa con energía, así con alegría, con así con un dejo así de humor. Algo pasó. Yo tengo muy buen humor, lo que pasa es que no me ayuda la cara. Hoy es la presentación del libro de Quito Galeano a las 8 en Casa Martínez. Sí, señor. Para un minuto. Yo soy la presentadora y o moderadora. ¿Pero te vas a ir? Tengo que presentar el libro. A las 8 de la noche. De 20 horas. Escuchá. Pero tengo que ir porque Quito empieza a hablar del tema. Así que, Quito, empezamos a hablar de los espíritus, de esto, de aquello. Hay mucha gente que no cree, pero existen. Existen y van a existir. Siempre. Por supuesto. Entonces, pero él está hablando de eso y se me va el carajo, se me va la mierda. Sí, sí, sí. Entonces vos tenés que bajarlo a tierra. Tengo que traer al gordo de vuelta para acá. Está bien. Bueno, así que hoy va a ser la presentación del 6 en Casa Martínez, que está por Quintana, Entre Río, que salta. No me hagan nada. A ver que no roben nada ahí, oye. No roben nada, por favor. No tomen mi cuerpo y al lado está informática. Exactamente. Ahí está todo el lío. Uy, bien. Llego yo. Y llego yo. En esa cuadra está todo el lío. Bueno, gracias María. Se quedan con las noticias con Melany J3. Melany Servín. Y al regreso María Mercedes con Corrientes en el Aire. Pásenla bien.